bueno el día vamos a usar lo que es el sistema abierto para lo que es un SAEF con rendimiento la segunda ley no se acuerdan que dijimos que un SAEF tiene lo siguiente todo lo que entra es igual a todo lo que sale los dispositivos SAEF son los siguientes turbina, tobera, difusor, compresor, caldera, bomba, válvula, recalentador, condensador, separador y demás al momento en el CLARUM tenemos vídeo de turbina, tenemos de tobera, tenemos de lo que es válvula y también de un mezclador o separador, ya hay vídeo así que ustedes pueden ver el CLARUM ¿no? ¿qué es lo que se caracteriza un SAEF? un SAEF se caracteriza por lo siguiente todo lo que entra es igual a todo lo que sale, es decir el flujo mástico es igual a la masa sobre el tiempo y lo que tiene acá el volumen de control, la masa este volumen de control permanece constante porque por acá entra y por acá sale y bueno acá tenemos el resumen de los dispositivos SAEF ¿no? lo que hemos visto turbina, compresor, válvula, recalentador, mezclador, separador, difusor y demás son todos los dispositivos de SAEF que existen ¿no? bueno vayamos a esta parte acá acá están las fórmulas que son para el SAEF ¿no? la ecuación de continuidad, la primera ley y demás ¿no? ya lo hemos visto en ayudantías pasadas ¿no? claramente sabemos que el flujo mástico de entrada es igual al flujo mástico de salida siempre que hacemos SAEF y pasemos acá, este es lo nuevo que vamos a aprender hoy, lo nuevo sería la segunda ley de la termodinámica ¿a qué hace referencia la segunda ley de la termodinámica? más que toda la segunda ley es esto, la variación de entropía del volumen de control más la sumatoria de la masa que sale por la entropía que sale menos la sumatoria de la masa que entra por la entropía que entra es mayor o igual que el calor sobre la temperatura, esta es la segunda ley de la termodinámica pero aún SAEF ¿no? porque tiene acá o entrada o salida más que todo eso ahora lo que vamos a ver acá, si este está en función a la masa, si lo quiero en función al flujo mástico ¿qué es lo que hago? lo que hago es colocar acá flujo mástico, flujo mástico en vez de calor, coloco acá flujo calórico y en vez de acá de entropía, coloco diferencial de entropía sobre el diferencial del tiempo más que todo eso ¿no? y eso está en función a la masa y en función al flujo mástico nada más, pasemos acá abajo, para un SAEF ¿qué es lo que tengo para un SAEF? con un SAEF la segunda ley se va poco en poco acortando ¿a qué me refiero? en un SAEF sabemos que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, por lo tanto no existe acá salida solamente existe variación de entropía del volumen de control entonces la variación de entropía del volumen de control es mayor o igual que el calor sobre la temperatura esta es en propiedades extensivas si yo lo quiero en propiedades intensivas que no dependen de la masa, tengo acá la variación de entropía específica es mayor o igual que el calor específico por la temperatura y esto se encuentra en propiedades intensivas que no dependen de la masa bueno, tengo acá lo que es intensiva e intensiva ahora, ¿cuándo ocupo? cuando es mayor o ¿cuándo ocupo? cuando es igual él depende más que todo a lo que el enunciado me diga y verde siempre va a ser mayor cuando sea un proceso irreversible, un proceso real va a ser siempre el diferencial de entropía mayor ¿cómo sé que hacer un proceso reversible o un proceso ideal? cuando se encuentre la variación de entropía sea igual a cero siempre que sea ocupe igual es cuando sea un proceso ideal, un proceso reversible siempre que sea mayor va a ser cuando sea un proceso reversible no es que todo ese tema, creo que el INGE está viendo ese tema de irreversible, irreversible entonces acá vemos el tema del rendimiento el rendimiento se denomina con una letra N la letra N de acá, como pueden ver, es lo que es el rendimiento cada dispositivo termodinámico tiene un rendimiento porque en teoría no existe ni un dispositivo que trabaje un rendimiento al 100% siempre hay 80%, 90%, 95% además depende del rendimiento de cada turbina que trabaja o cada dispositivo termodinámico y bueno, para hacerlo más sencillo y didáctico sé que siempre que el dispositivo Cypher produce un trabajo positivo el rendimiento es igual al trabajo real sobre el trabajo ideal o la potencia real sobre la potencia ideal o eso es en función al trabajo potencia si yo lo quiero en función a lo que es la entalpía el rendimiento es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada sobre entalpía de salida ideal aquí me refiero con ideal que siempre que tenga rendimiento debo hacer un estado ideal antes de ir a un estado real es decir, hago un estado paralelo un estado que no es el real pero para verificar y sacar datos real si o si lo voy a ocupar entonces tengo acá que el rendimiento es igual a la entalpía la entalpía de salida real menos la entalpía de entrada menos la entalpía de salida ideal menos la entalpía de entrada este es el tema del rendimiento y siempre que el dispositivo Cypher produce un trabajo negativo es lo contrario el rendimiento es igual ideal sobre real es decir, entalpía de salida ideal menos abajo entalpía de salida real tal cual solamente se cambia más que todo eso porque pueden ver que para la bomba ocupo lo que es el acá para el compresor ocupo lo que es acá para lo que es una turbina ocupo lo que es el arriba y bueno, más que todo en el resumen de dispositivos se encuentra ahí cómo ocuparlo el rendimiento y bueno, recalcando ese tema acá siempre que sea mayor es cuando hay un proceso irreversible mayor proceso irreversible igual cuando hay un proceso reversible o proceso ideal nada más y bueno, creo que ahí entré a clase el ingeniero y vi lo que explicó esto esto o lo puso así en su pizarrita siempre que ustedes sepan que el dispositivo es adiabático siempre que sea adiabático y siempre que yo diga o asuma que es reversible el proceso va a ser siempre isoentrópico a qué me refiero con isoentrópico que la entropía permanece constante es decir, siempre que es adiabático más reversible es un proceso isoentrópico entropía constante eso el ingeniero avanzó hoy día en clase creo que lo había escrito en su pizarra así que ustedes siempre que vean adiabático más reversible tengan que hacer la cabeza isoentrópico nada más y esto se puede demostrar sí, se puede demostrar cómo demostraríamos esto lo puedo demostrar de la siguiente forma la variación de entropía es mayor o igual a qué dijimos que al calor sobre la temperatura ahora muy bien al asumir que es un proceso ideal un proceso reversible ¿qué es lo que me queda? me queda que la variación de entropía es igual ¿por qué? porque estoy asumiendo que es un proceso ideal o un proceso reversible tengo acá variación de entropía igual al calor sobre la temperatura ahora al decir que es adiabático ¿qué es lo que tengo? si digo que es adiabático el calor es igual a cero al ser el calor igual a cero ¿qué es lo que tengo acá? la variación de entropía es igual a qué? es igual a cero perfecto variación de entropía ¿qué es igual? entropía 2 menos entropía 1 ¿esto igual a qué? igual a cero esa entropía 1 que se encuentra acá con signo negativo pasa acá ¿cómo? con signo positivo entonces ¿qué me queda acá? entropía 2 ¿es igual a qué? a la entropía 1 si la entropía 2 es igual a la entropía 1 ¿qué tipo de proceso sería? sería un proceso isoentrópico entonces como pueden ver esto sí cumple siempre que sea adiabático y también sea reversible ¿qué va a ser? va a ser isoentrópico pueden ustedes ocupar esta lógica de acá o también pueden deducir aplicando la segunda ley adiabático reversible es igual a isoentrópico no sé si está clara esta parte más que todo eso más que este tema de acá de adiabático reversible isoentrópico lo vamos a avanzar cuando vemos gases ideales lo mismo ¿no? siempre lo mismo adiabático reversible isoentrópico más que todo eso ¿no? esta es la demostración que podría decir ¿no? entonces pasemos a lo siguiente acá tengo un res bueno más o menos lo que hemos visto hasta el momento cómo definir un estado termodinámico líquido comprimido saturado mezcla vapor saturado y vapor recalentado ¿no? y acá tengo la fórmula necesaria que se puede ocupar ¿no? para lo que es un sistema cerrado y bueno sistema abierto ¿no? este es el modelo que vamos a resolver hoy día más que todo no tanto un modelo de antelos sino que este es un ejercicio cómo hacerlo con rendimiento es un modelo de roja ¿no? así que vamos a empezar a resolver este modelo acá porque este es el último ejercicio que vamos a ver con agua a partir de la próxima lluvia en día todo lo que vamos a ver va a ser netamente gas gas ideal puro gas ideal y nos vamos a olvidar netamente del agua ¿no? porque vamos a llegar a sobreentender que ya aprendimos todo lo que es con agua ¿no? y bueno empecemos ¿qué es lo que hago siempre en cualquier ejercicio que yo vea? en cualquier modelo ejercicio yo debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar ¿qué voy a interpretar? debo interpretar un momento ¿qué me ha el enunciado? ¿qué me pide? y ¿qué es lo que debo hacer? así que empecemos ¿qué hice acá? me hice acá a una turbina ingresa vapor perfecto a una turbina ingresa vapor ¿qué más me hice? ¿a cuánto? a 5,62 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado me da la presión a la cual ingresa a la turbina ¿qué más tengo aparte? tengo aparte la temperatura a la que ingresa a la turbina ¿de cuánto va a ser? 260 grados centígrados y luego me dice ¿y es descargada a una presión ¿de cuánto? de 0.07 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado es la presión que sale de la turbina ¿qué más me hice aparte? la eficiencia térmica de la turbina ¿es de cuánto? del 75% es decir la eficiencia el rendimiento es lo mismo ¿no? al decirme eficiencia térmica de la turbina me da lo que es el rendimiento ¿no? coloquemos esto de color si quieren verlo así color rojo ahora esto por acá ¿qué es lo que hago acá en la turbina? creo que acá en el punto 1 es la entrada ¿qué es la entrada? coloco acá la presión a la que entra ¿de cuánto es la presión que entra? de 5,62 ¿no? entonces coloco acá 5,62 es la presión que entra por acá ¿con qué temperatura entra? 260 grados ¿dónde coloco eso? lo coloco en la parte de acá entonces coloco acá lo que es la temperatura de la cual entra ¿qué más me hice aparte? y es descargada una presión de 0.07 kilogramos con fuerza me da la presión que sale de la turbina ¿de cuánto sería? sería acá de 0.07 entonces esto acá lo coloco por acá porque es la presión que sale de la turbina ¿qué más tengo en todo el enunciado? me dice la eficiencia térmica de la turbina ¿de cuánto es? del 75% entonces esto acá ¿qué sería? sería el rendimiento que tiene esa turbina entonces coloco acá la letra N de la turbina el rendimiento de la turbina ¿de cuánto va a ser? esto va a ser de 75% por lo tanto lo coloco acá ¿y qué me pide el problema? el problema me pide lo siguiente el trabajo de salida por kilogramos de vapor me pide cuánto es el trabajo de esta turbina como inciso A ¿qué me pide como inciso B? me pide el estado de vapor es decir la calidad y la temperatura a la salida de la turbina me está pidiendo encontrarme de cuánto es acá la temperatura y de cuánto es la calidad a la salida que tiene esta turbina acá perfecto ¿qué me pide después el inciso C? el inciso C me pide el aumento de entropía por cada kilogramo de vapor es decir me dice cuánto es la variación de entropía que existe durante toda esa turbina debo calcularlo y por último el inciso D me pide un diagrama temperatura versus entropía entonces más que todo al momento acá ¿qué es lo que hago? como pueden ver el enunciado en ninguna parte me dijo que la turbina perdía calor o ganaba calor ¿cierto? entonces ¿qué es lo que dijimos al comienzo cuando comenzamos lo que es sistema abierto? si es que el enunciado no me dice nada de lo que pierde calor o gana calor ¿qué es lo que pasa con la turbina? es decir el calor es igual a cero a no ser que el enunciado me diga lo contrario ¿no? como pueden ver acá el enunciado no me decía nada de perder calor ni ganar calor por lo tanto ¿qué es lo que digo acá? acá yo digo que el calor es igual a cero no existe cambio o bueno variación cambio de calor colocó acá que el calor es igual a cero esto es igual a cero perfecto tengo eso entonces ¿qué tengo más aparte ahora? aparte de esto tengo lo siguiente tengo que el calor es igual a cero y bueno ¿qué más podemos hacer acá? podemos hacer acá aplicar la segunda ley ¿por qué aplicar la segunda ley? porque ¿qué tengo de esta vez salida? no tengo nada más así que acá aplicaría la segunda ley de la termodinámica ¿qué me decía la segunda ley? si aplico acá la lógica me decía adiabático más reversible que era era isentrópico entonces lo que hago acá es colocar si quieren colocarlo así coloquen adiabático reversible es igual a isentrópico una vez colocan de golpe todo esto acá o también si ustedes desean pueden deducir deducen de cómo es isentrópico aplicando la segunda ley ambas cosas son válidas entonces lo que hago acá para que ustedes aprendan las dos formas es colocar adiabático reversible es igual a isentrópico o también deduzco digo acá que la segunda ley de la termodinámica es igual a qué y voy a copiar esta parte acá entonces esto acá lo voy a copiar y colocamos la parte acá ¿qué es lo que decimos? la variación de entropía es mayor o igual a cero al decir que es adiabático en la parte de acá ¿qué es lo que tengo? tengo acá que el calor acá es igual a cero esto igual a cero al decir que es reversible o estar asumiendo que hace un proceso reversible ¿qué es lo que tengo? que la variación de entropía de la parte acá es igual a cero ¿no? por lo tanto tengo acá que la variación de entropía es igual a cero ¿no? lo coloco en la parte de acá ¿y qué tengo ahora? lo que tengo ahora es colocar variación de entropía ¿a qué es igual variación de entropía? es igual a entropía 2 menos entropía 1 por lo tanto coloco acá lo siguiente entropía 2 menos entropía 1 en la parte de acá coloco entropía número 1 y ahora acá lo que hago es lo siguiente esto coloco por acá ahora en la parte de acá lo que hago es despejar ¿no? es entropía 1 con signo negativo pasa al otro lado ¿cómo? con signo positivo me quedaría acá lo siguiente la entropía 2 es igual a la entropía 1 por lo tanto esto de acá ¿qué va a ser? esto de acá es isoentrópico ¿no? isoentrópico y bueno hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta ¿está todo claro? más que todo esto es lo más complicado interpretar el problema ya lo interpretamos sabemos que es isoentrópico bueno estamos asumiendo que es reversible pasa al isoentrópico ¿por qué estoy asumiendo? porque no tengo nada de la salida ¿qué tengo? solamente tengo presión tengo temperatura tengo algo no tengo nada así que debo asumir que es reversible para encontrar un estado real y hasta acá alguna duda que tengan ¿está claro esto? ¿alguna pregunta? creo que no hay preguntas así que pasemos a lo siguiente ¿qué es lo que hago ahora? debo ahora hacer lo siguiente debo hacer un manejo de tabla ¿no? ingreso acá al estado número 1 coloco acá estado número 1 ¿y qué coloco acá? coloco acá primeramente la presión número 1 ¿es igual a cuánto? ¿qué tengo? tengo la presión que va a ser igual a 5,62 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado coloco acá 5,62 entonces coloco acá 5.62 5.62 y ahora coloco su respectiva unidad ¿qué va a ser esto? a ver kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces coloco acá centímetro cuadrado centímetro cuadrado perfecto tengo acá la presión 1 entonces esto acá lo voy a copiar y coloco después lo que tengo la temperatura 1 ¿qué tengo la temperatura 1? la temperatura 1 ¿es igual a cuánto? a ver esto acá bajémoslo de vuelta a 20 y todo esto que sea tamaño 20 acá tengo la temperatura 1 es igual si lo veo acá 260 grados coloco acá temperatura 1 260 grados y ingreso con la presión ¿y qué saco acá? sacaría la temperatura de saturación ingreso con esta presión y saco lo que es la temperatura de saturación entonces acá si pueden sacarlo por favor ¿de cuánto es? la T de saturación ¿tiene un valor de cuánto? están con su tabla a mano ya a ver voy a buscar acá la tabla que tengo ¿dónde está? ¿te cuéntalo? 155.58 muy bien 155.58 esa es la temperatura de saturación entonces ¿qué es lo que hago acá? hacer ver en qué estado me encuentro la temperatura 1 es mayor o es menor que la saturación acá la T1 acá es mayor ¿no? que la temperatura de saturación por lo tanto ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado ¿no? coloco acá que me encuentro en vapor recalentado entonces esto acá lo coloco acá ahora lo que hago acá es lo siguiente si me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? ingreso con la presión y con la temperatura y ¿qué es lo que saco? saco acá lo que es la entalpía y la entropía ¿no? entonces coloquemos esto por acá esto más o menos por acá y ahora esto acá entonces esto que sale por acá y coloquemos acá la entalpía y la entropía si ustedes pueden ir por favor a tabla la entalpía número 1 de cuánto sale y la entropía número 1 de cuánto sale creo que dice 711,22 la entalpía ya y la entropía 1,7339 bien gracias entonces acá que serían kilocalorías sobre cada kilogramos coloco acá kilocalorías sobre cada kilogramos y abajo ¿cómo serían? las unidades abajo serían lo siguiente kilocalorías sobre cada kilogramos por grados Kelvin entonces acá multiplico grados Kelvin y nada más entonces esto acá lo voy a cortar un poco más por acá y lo pongo acá yes y yes perfecto entonces te lo meto ¿qué es lo que dice acá? hice manejo de tablas nada más la pregunta ¿qué es lo que haría ahora? ¿cómo haríamos ahora? solamente tenemos estado acá de entrada y no tengo nada acá no tenemos casi nada ¿no? entonces ¿qué es lo que se hace acá? lo que siempre se hace acá es colocar un estado número 2 pero este estado 2 ¿qué es lo que debo hacer? debo crear un estado ideal antes de llegar al estado real y siempre que exista o cree un estado ideal que no sea real siempre coloco acá el 2 o lo que sea y una coma arriba para decir con eso que ese estado no es el real sino es un estado ideal que estoy creando para encontrar los datos por lo tanto ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora coloquemos acá en fórmulas y químelo así o coloquemos por último acá paréntesis y decimos que este es el estado ideal no el real con eso estamos diciendo que ese estado acá no es el real sino un estado ideal que estamos creando para encontrar al estado real por lo tanto coloco acá la presión 2 a ver tratemos de hacer esto más pequeño porque se encuentra un poco grande bajémoslo a 20 digo acá que la presión 2 ideal si coloco acá una comita arriba es igual a que por si acaso siempre la presión real es igual a la presión ideal siempre por más que sea acá esta presión real es igual a la ideal ¿de cuánto va a ser? de 0.07 entonces por esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá solamente que esto lo voy a cortar perfecto ahora ¿qué es lo que digo ahora? este estado acá ¿qué es? es un estado ideal ¿no? y la gran pregunta ¿cómo encuentro otra variable termodinámica? ¿cómo haría encontrar algo para sacar el estado ideal? ¿qué es lo que sé aplicando a la segunda ley? aplicando a la segunda ley ¿qué es lo que supe? que siempre que es adiabático irreversible ¿qué va a ser? isentrópico por si acaso reversible ideal cuasi equilibrio es lo mismo es un proceso que ocurre muy lentamente así que como estoy acá asumiendo que es este estado ¿qué? ideal claramente le puse acá ideal al asumir que es ideal y el enunciado no me dice nada del calor ya sé que es adiabático ¿qué va a ser esto? es isentrópico ¿no? por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? esto acá voy a tratar de copiarlo ahora sí y lo colocamos en la parte de acá diciendo acá adiabático coloco acá adiabático más reversible es igual a isentrópico entonces esto acá lo coloco en la parte de acá con eso estoy diciendo que es adiabático reversible es igual a isentrópico ¿no? perfecto ¿qué más tengo aparte? coloco acá lo que es al saber que es isentrópico ¿qué es lo que coloco acá? que la entropía 2 es igual a qué? es igual a la entropía 1 coloco acá entropía 2 es igual a la entropía número 1 y la entropía 1 ¿cuánto es? es el valor que se encuentra acá por lo tanto esto acá lo voy a copiar y esto acá cortémoslo yes entonces ¿qué es lo que hago ahora? tengo la presión y tengo la entropía tengo recién dos variables ingreso con la presión ¿y qué saco acá? saco lo que es la entropía del líquido y la entropía del vapor digamos entonces acá a ver copiemos esto acá y coloquemos acá esto es igual a la entropía del líquido más la entropía del vapor entropía del vapor entonces ¿de cuánto la entropía del líquido por favor si lo pueden sacar a 5,72 ¿de cuánto sale? ahí dice 0,4532 del vapor por favor 1,6209 62 ¿qué más? 0,9 0,9 gracias la unidad es la misma kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin entonces reemplazo acá y esto acá lo reemplazo acá bueno esto más acá lo voy a chicar tampoco grande y esto por acá y ahora esto de acá lo voy bajando hasta acá entonces ¿qué es lo que hago ahora? ¿en qué estado me encuentro? la pregunta ¿la entropía 2 es mayor o menor? ¿dónde se encuentra esto acá? 1,7339 es mayor es mayor ¿cierto? al ser mayor ¿qué es lo que digo? ¿me encuentro yo en qué estado? ah cierto algo me estoy olvidando alguien que me diga ¿en qué me estoy equivocando? ¿cuál es el error que estamos cometiendo acá? la presión ¿de cuánto es? de 0,07 ¿no? por lo tanto esta presión acá va a ser ¿de cuánto? 0,07 ¿no? entonces ¿de cuánto el líquido? acá me estoy equivocando de esa parte está que no por favor ¿de cuánto entropía el líquido entropía el vapor? 0,1320 ¿ya? ¿del vapor? 1,9769 gracias como pueden ver esos errores se pueden equivocar sí la verdad se puede equivocar se me estaba yendo porque lo copié tal cual y se me fue que eso era otra unidad así que no cometan ese error en el examen pueden equivocarnos acá en la juventud sí pero en el examen no cometamos ese tipo de error entonces ahora ¿dónde se encuentra la entropía 2? ¿es mayor o menor? ¿es mayor que el líquido? sí ¿es menor que el vapor? sí ¿en qué estado se encuentra? ¿en mezcla o en vapor recalentado? como sé que 1,73 es mayor que el líquido pero menor que el vapor yo sé que me encuentro ¿en qué estado? en estado de mezcla ¿no? entonces ¿qué iba acá? digo lo siguiente coloco acá que sé que la entropía 2 es mayor que el líquido pero es menor que el vapor de amor por lo tanto esto coloco acá y coloco acá menor que entropía del vapor esto esto me dice que me encuentro en estado de mezcla letra M de mezcla muy bien entonces ¿qué es lo que hago ahora si me encuentro en mezcla? debo sacar el valor de la entalpía ¿no? ingreso a tabla saco de cuánto es la entalpía ¿no? por lo tanto si pueden entrar a tabla saquen la entalpía del líquido la entalpía del vapor y aparte saquen la entalpía la temperatura la temperatura 2 ideal a que es igual es igual a la temperatura de saturación ¿no? coloco acá temperatura saturación aparte ¿qué es lo que coloco acá? coloco acá lo que es entalpía bueno entalpía el líquido e entalpía el vapor ¿no? copio esto acá creo que vamos acá lo que es entalpía del líquido abajo lo que es entalpía del vapor de amor donde está entalpía del vapor de amor si pueden sacar por favor de tabla la temperatura la entalpía la temperatura 0.07 es 38.75 38.75 grados en tierra la entalpía por favor del líquido dice 36.73 36.73 la entalpía el vapor por favor 613.99 .99 ahora colocamos acá su respectiva unidad que va a ser kilocalorías sobre kilogramos coloco acá kilocalorías sobre cada kilogramos y abajo lo mismo kilocalorías sobre cada kilogramos entonces como pueden ver ya tengo acá sacado de tabla saqué esto de tabla saqué esto de tabla de tabla de tabla no hay nada nuevo ¿no? entonces en la tabla no sé si está mal la entropía la entropía del líquido es 0.1326 vamos a verificarlo acá con la tabla que tengo ¿dónde está? y la la del vapor es 1,9782 ya un momento por favor ¿dónde está? a ver tengo acá semestre 1,22 tabla de saturación saturación era tabla ¿todó una presión de cuánto era? 0.07 ¿no? 0.07 todo esto acá entonces todo esto acá coloquemos el color amarillo la entropía 0.1326 ¿cuánto colocamos acá? yo me estoy fijando en la del libro ¿en la del libro? la del libro era la del gordo ¿no? lo que es acá el classroom yo sé para lo mismo eso pero bueno porque igual la entalpía está variando por unos decimales ya bueno una está acá en tal la saturación no tiene que variar pero a ver veámoslo ahorita no se preocupen lo vamos a revisar ya acá entonces vamos a ver más acercamiento de cuánto es 0.07 si veo acá la entropía es 0.1326 ¿no? no está a ver ¿no? y lo por cuánto era 1.9782 eso es acá en el libro o en el gordo ahora si vemos acabarte acá del pdf de rojas es lo mismo 0.1326 y la entropía de vapor ¿cuánto? 19.782 ¿cuánto acá del libro? del libro es bueno 1.982 el tema del decimal solamente acá le puso mal no es 19 era 1.9 y me equivoqué fue que estaba en vapor recalentado y ahí dice digamos en la presión de 0.07 que la entropía en el vapor es 1.9769 eso es lo que yo dije eso es lo que era en mezcla más que todo esto acá entonces era 13.26 claramente también acá coloquemos acá 13.26 y acá ¿cuánto? acá estaba bien del libro era 1.9782 ¿no? ¿de cuánto de acá? 1.9769 ¿no? 82 estaba es lo que tiene el libro ¿no? o el gordo ¿sí? acá solamente fue un error de claro acá le puso 19 esta coma está de hacer acá 1 coma es lo malo bueno como pueden ver acá el libro tiene la razón así que siempre ocupemos el libro más que todo va a ser exacto en la entalpía igual está los decimales un poco mal ya entonces veamos el libro ¿cuánto era? 38.72 y acá era 614.5 entonces 38 ¿no? 38.72 y de cuánto acá entra el pie el vapor a ver el pie el vapor acá era de 614.5 lo que llama acá 614.5 ya entonces estamos bien ahí ¿no? perfecto trabajemos más con el tema de la tabla que ustedes han comprado de lo que es la fotocopiadora ¿no? de ser imágenes ¿no? porque esa fotocopiadora del libro y el libro el ingenio siempre lo ocupa así que no hay cómo decir que el tema es su libro o el libro que seguían ya entonces hasta acá ¿qué es lo que hago a partir de ahora? buena aclaración así que a partir de ahora siempre ocupemos la tabla del gordo de lo que es el libro ¿qué es lo que hago a partir de ahora? tengo temperatura entalpía entalpía debo a partir de ahora hacer lo siguiente que es encontrar de cuánto es la calidad con qué fórmula encuentro la calidad la calidad encuentro con esta fórmula acá solamente que debo adecuarla en qué a función de la entropía copio esto acá esto lo coloco en la parte de acá y coloco lo siguiente coloco acá que la calidad número 2 ¿dónde está? la calidad número 2 ideal si quieren verlo así es igual a qué a la entropía 2 ideal y acá entropía del líquido abajo coloco entropía del vapor sobre entropía del líquido entonces reemplazamos en la fórmula y tengo el valor de la entropía o perdón de la calidad coloquemos esto en la parte de acá coloquemos de color rojo y ahora copiémoslo y reemplacemos los datos entropía 2 ¿de cuánto era? entropía 2 era 1,7339 menos entropía el líquido ¿de cuánto era? 0.1326 abajo entropía el vapor menos entropía el líquido entropía el vapor era de 1,9782 menos 0.1326 entonces si ustedes lo calculan acá ¿de cuánto le sale? la calidad 0.8676 0.8676 0.8676 0.8676 0.8676 0.8676 esta es la calidad número 2 ideal ¿no? entonces ¿qué voy a encontrar acá? pues ya voy a encontrar la entalpía 2 ideal ¿cómo encuentro la entalpía 2 ideal con la fórmula acá? solamente debo adecuarla esta fórmula la voy a adecuar ¿a qué? a lo que está en función a la entalpía lo que hago de esta fórmula es colocar acá la entalpía 2 ideal entalpía 2 ideal es igual a qué? a la calidad 2 ideal la entropía del vapor más 1 menos la calidad 2 ideal ¿no? por la entropía del líquido lo que hago es copiar esta formita acá y después reemplazar los datos ¿no? coloquemos esto de color rojo un poco más grueso y ya empecemos acá a reemplazar los datos ¿no? entonces digo acá que la calidad ¿de cuánto va a ser? la calidad 2 es 0.8676 multiplicado por la entropía del vapor la entropía del vapor ¿era de cuánto? 1.9782 acá 1 menos calidad 2 ideal ¿la calidad 2 ideal de cuánto era? 0.8676 por la entropía del líquido ¿la entropía del líquido de cuánto era? acá era de 0 bueno multiplicado por 0.1327 si ustedes lo pueden calcular por favor ¿de cuánto acá sale lo que es el valor de la entropía la entropía 2 ideal? 538.26 538.26 ¿una décima más por favor? trabajemos con 3 ¿verdad? 6 6 gracias entonces la unidad de esto ¿qué va a ser? kilocalorías sobre cada kilogramo coloco acá kilocalorías sobre cada kilogramo y lo que podemos ver acá tengo el valor de la entropía 2 ideal ¿no? entonces hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta antes que pasemos al siguiente estado ¿está todo claro? ¿alguien se perdió? ¿alguien entendió algo? auxiliar usted lo hizo en este estado 2 así ideal debido a que el proceso es isoantrópico ¿no? lo hice debido a que no tengo ni un dato más porque ¿qué me pide encontrar? el trabajo y aparte lo que es la calidad o temperatura del estado de salida y si yo veo acá tengo presión temperatura de entrada y presión de salida ¿cómo puedo encontrar lo que es ahorita la calidad o temperatura si no tengo nada más? así que recién ahí aplico la segunda ley para encontrar un estado ideal todavía por si acaso esto acá no es el inciso B esto no es el B tampoco este es el B ¿por qué? porque este es un estado ideal que estamos creando antes de llegar al estado real todavía nos falta un paso más pero por el momento eso como tengo acá solamente presión y no tengo nada más por eso apliqué un estado ideal antes de crear el estado real no sé si se entendía esa parte ya entonces continuemos ¿qué es lo que hago ahora? ya tengo un estado 1 real y tengo el estado ideal debo encontrar el estado real ¿cómo encuentro el estado real? coloco acá lo siguiente estado número 2 de este estado ¿qué voy a hacer? coloco acá lo que es bueno esto lo dejemos de tamaño tamaño 20 y coloco acá lo que es la presión 2 ¿a qué es igual? la presión 2 ¿es igual a cuánto? 0.07 la unidad dijimos que se mantiene tal cual la presión ideal es igual a la presión real siempre se ha habido eso ¿no? entonces coloco esto acá ahora la pregunta ¿cómo encuentro acá una variable que sea real? ¿cómo encontraría en función a qué encontraría eso? así que acá la gran duda acá recién veo recién digo porque aplico un estado ideal acá debo calcular recién el estado real entonces a ver acá copiamos esta parte y coloquemos la parte acá a ver acá coloco lo siguiente en la parte de acá la parte de acá coloco lo que es calculando calculando la entalpía 2 real creo que acá entalpía 2 donde está muy bien entalpía número 2 y ¿cómo calculo esta entalpía número 2? la gran pregunta la respuesta es con función al rendimiento o la eficiencia térmica ¿no? ¿qué es lo que sé acá? ¿de cuánto rendimiento? del 75% si yo miro el resumen de los dispositivos que tenía acá aquí era igual el rendimiento dentro de la turbina era igual a lo siguiente a ver si yo hago acá trabajo real sobre trabajo ideal león entonces si lo quieren funciona la entalpía que era el rendimiento es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada real sobre entalpía de salida ideal menos entalpía de entrada real león y acá igual lo explicamos ¿se acuerdan? dijimos acá lo siguiente que cuando era una turbina o cuando el dispositivo produce trabajo positivo ocupaba la formulita acá entonces esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos en la parte de acá ¿no? acá un poco más abajo y lo colocamos acá entonces esto coloquemos por acá muy bien tengo esta fórmula acá un poco más grande está muy bajo perfecto en la fórmula acá que voy a colocar en vez de colocar salida y entrada coloquemos como vemos salida para mí es 2 entrada que es para mí es número 1 acá entrada ¿cuánto es? es 1 salida ¿cuánto va a ser? acá es 2 ¿no? coloco 2 entonces de esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo? rendimiento lo tengo lo tengo ¿no? entalpía 2 ideal la tengo ¿lo calculé o no? lo calculé acá ¿no? pero ¿qué es lo que no calculé? lo que no calculé a ver si veo acá lo que no calculé de todo esto a ver tratemos de colocarlo todo esto en ecuación para que sea más no sé por qué está así ya qué raro ahora sí ya de esta fórmula acá como le decía de esta fórmula acá voy a despejar ¿qué? voy a despejar la entalpía 2 real esta entalpía 2 así que despejemos esto que está acá dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? a multiplicar ¿no? y esto que está restando ¿cómo pasaría al otro lado? a sumar ¿no? entonces ¿cómo sería esto? coloco acá lo siguiente la entalpía 2 real ¿a qué es igual? entalpía 2 real ¿es igual a qué? primeramente esto que está acá se mantiene en la parte de acá y ahora se multiplica abro paréntesis y ¿qué multiplico? todo lo que está acá con signo dividiendo pasa como allá a multiplicar ¿no? pasa acá multiplicar cierro paréntesis y esto que está con negativo ¿cómo pasa al otro lado? con signo positivo ¿no? coloco acá signo positivo entonces ¿qué es lo que hago ahora? de esta fórmula ¿qué es lo que tengo? tengo todo solamente debo reemplazar ¿no? y reemplazo ¿de cuánto acá el rendimiento? 0.75% ¿no? se encontraba acá perfecto ahora coloco acá entalpía 2 ideal ¿de cuánto era? esta entalpía 2 ideal ¿era de un valor de cuánto? de 538,266 ¿no? esto voy a copiarlo lo reemplazo en la parte de acá entalpía 1 ¿de cuánto es la entalpía 1? la entalpía número 1 tenía un valor el valor era de 711,22 entonces esto acá lo voy a copiar y lo coloco acá más bueno más la entalpía 1 y si ustedes por favor lo pueden meter a su calculadora ¿cuánto le sale esto? 581,5045 581.5045 5045 ¿no? ya gracias entonces esto acá ¿qué va a ser? esto acá es lo que es la entalpía 2 real ¿no? coloquemos acá la unidad esto que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos por lo tanto entonces tengo acá la entalpía 2 real entonces esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte acá antes de continuar ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? como pueden ver ¿por qué hicimos el estado ideal? ¿por qué fue que hicimos esto? la finalidad de hacer un estado ideal era encontrar la entalpía 2 ideal con esta entalpía 2 ideal ¿qué encontramos acá? la entalpía 2 real esa es la función eso fue el objetivo hacer un estado ideal no fue solamente porque quise fue porque era necesario hacerlo para encontrar el estado real ¿no? entonces hasta acá ¿está claro alguna pregunta que tengan? ¿ahora entendieron por qué hicimos el estado ideal antes? sí, se entendió perfecto entonces creo que lo que hay que hacer ahora es directamente manejo de tabla ingreso con la presión ¿y qué es lo que saco con la presión? al ingresar con la presión debo sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para ver en qué estado me encuentro ¿no? entonces en la parte acá coloquemos la entalpía del líquido y entalpía del vapor del líquido y aparte entalpía del vapor si pueden sacarlo de tabla me dicen ¿cuánto le sale? creo que sacamos acá ¿no? creo que sí lo sacamos en la parte acá esto acá había copiado tal cual lo que lo tenemos y lo colocamos acá la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro ahora? ¿la entalpía 2 es mayor que líquido? sí ¿es menor que el vapor? sí entonces ¿me encontraría en qué estado? en estado de mezcla ¿cierto? y si sé que me encuentro en estado de mezcla ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es sencillo ¿no? claramente colocar que me encuentro en estado de mezcla esto acá lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte acá solo que está acá en función a la entalpía entalpía y acá va a ser lo que es entalpía 2 real y entalpía del vapor lo que hago acá es manejo esta tabla ¿qué saco acá? saco lo que es primeramente la temperatura y la entropía ¿por qué saco la entropía? porque ¿qué me pide acá el inciso C? la variación o el incremento de entropía y me pide aparte un diagrama temperatura versus entropía por lo tanto es necesario calcular lo que es la entropía ¿no? así que esto acá lo voy a copiar tal cual y lo vamos a pegar en la parte de acá temperatura 2 acá real es igual es igual a temperatura de saturación que es igual a 38,75 coloco acá lo que es entropía del líquido y entropía del vapor creo que eso lo tenemos acá de tabla lo que sacamos acá arriba así que esto voy a ocuparlo y lo voy a colocar en la parte acá más que todo eso entonces ¿qué es lo que hacía acá? ingresaba con la presión y sacaba esta variable acá que era de tabla coloco esto por acá coloco esto por acá y coloco esto por acá entonces esto por acá en la parte de acá y ahora esto por acá y ahora esto lo llevo hasta acá ya ahora ¿qué es lo que hago esto? debo sacar de cuánto el entropiado ¿cómo calculo el entropiado con la formulita acá? con esta forma solamente la voy a adecuar ¿no? copio esto lo pego acá y coloco acá que la entropiados pero antes de encontrar la entropiados ¿qué debo encontrar? la calidad exactamente ¿qué pedía que me pedía la calidad también ¿no? debo encontrar la calidad ¿con qué fórmula? con la forma que se encuentra acá esta fórmula la voy a copiar y la reemplazo en la parte de acá coloquemos la acá a ver la calidad 2 esta calidad 2 es real ¿no? es igual entalpía 2 real esto es igual entalpía el líquido abajo entalpía el líquido y abajo entalpía el vapor lo que hago ahora es tratar de reemplazar datos y tengo acá el valor de la entalpía 2 la calidad 2 colocamos acá y de cuánto es la entalpía 2 entalpía 2 581 50 45 entalpía líquido ¿de cuánto es? acá entalpía líquido es 38.72 abajo ¿cuánto es? abajo es de 614.5 menos 38.72 y si ustedes lo pueden calcular por favor ¿eso cuánto le sale? 0.94 ya a ver esto por acá esto es igual a 0.94 ¿hay un decimal más por favor? trajemos con 3 o con 4 ¿qué sigue pues? 94 26 26 gracias entonces con esto acá ¿qué es lo que hago? calculo lo que es la entalpía 2 la entalpía ¿cuál la voy a calcular? entalpía 2 va a ser esto bueno entropía 2 se podría decir tengo entalpía entalpía 2 real es igual a calidad 2 real por entropía del vapor acá más 1 menos entropía tal cual llamo entonces ¿qué es lo que hago a partir de ahora? acá creo que le equivoco ¿qué hicimos acá? calculamos la entalpía y la entropía la entalpía ¿cierto? acá está mal un poco en teoría está bien este cálculo acá lo que está mal acá es esto acá no sé por qué colocamos acá acá era entropía el vapor y acá era entalpía del líquido ¿no? y acá ¿de cuánto era? esto era de 614,5 y acá era ¿de cuánto? 38,71 sale eso ¿no? si lo pueden calcular no sé por qué puse eso ahí ahorita me acordé por qué tiene entropía si era entalpía eso ¿me verifican sale eso? pues lo estamos haciendo mal y todo sale mal ya sale eso ya este creo que fue un error mío no sé por qué puse entropía si era entalpía y si ustedes ven que estoy pelando así en algo díganme no tengo problema no me enojo pues no es que sea tan malo sino que todos somos humanos y cometemos errores entonces continuemos coloquemos acá esto acá le quitamos un poco del grosor de color negro y coloquemos la entalpía bueno la calidad 2 ¿de cuánto va a ser? 0,9426 ¿no? multiplicado por la entropía del vapor la entropía del vapor ¿de cuánto era? 1,9782 menos la calidad ¿la calidad de cuánto era? 0,9426 por la entropía del líquido la entropía del líquido es igual a acá coloquemos multiplicado por 0,1326 y esto acá acá yes entonces acá por si acaso este calidad 2 real lo que hago acá es meter a mi calculadora y tengo el valor de la entropía si lo pueden calcular por favor de cuánto es su entropía 1,8723 coloco 1,8723 ¿no? gracias colocamos la unidad que es kilocalorías sobre cada kilogramos por grados Kelvin ¿no? entonces acá multiplico por grados Kelvin ¿no? perfecto ¿qué me pedí el inciso B? el inciso B me pedía primeramente lo que era la calidad y la temperatura salida ¿no? entonces lo que hago acá es a ver esto acá no esto voy a copiarlo y coloco el inciso B que me pedía temperatura ¿de cuánto era la temperatura? es 38.75 este es el inciso B coloco acá inciso B y esto acá lo coloco como acá inciso B muy bien ¿qué más aparte? aparte el problema me pedía encontrar lo que era la calidad ¿no? la calidad ¿de cuánto era? la calidad 2 se encuentra en la parte acá esto acá es la calidad 2 por lo tanto la calidad 2 se encuentra esto acá y esto voy a copiarlo y lo voy a reemplazar en la parte acá este inciso B ¿qué me falta encontrar? el inciso A ¿qué pide el inciso A? el trabajo de salida por cada kilogramo el vapor como acá ven no me dio la masa tampoco flujo másico debe encontrar el trabajo específico ¿cómo encuentro el trabajo específico? ¿debo aplicar la primera ley ¿para qué? para un SAEF ¿no? la primera ley para un SAEF ¿pero en qué? la pregunta ¿será que acá calculo en propiedades intensivas que no dependen de la masa o en propiedades extensivas que dependen de la masa? ¿tengo en alguna parte masa flujo másico potencia o trabajo dentro de este enunciado ¿no? ¿cómo lo ven ustedes? ¿algún lado hay masa o volumen o algo en ninguna parte ¿no? entonces ¿qué fórmula ocuparía acá? ¿ocuparía la fórmula acá? a ver todavía no ¿qué fórmula? la que es en propiedades intensivas ¿por qué? porque no tengo masa no tengo potencia o no tengo flujo básico así ocupo esta fórmula acá aplico la primera ley pero en propiedades intensivas que sería esta formulita acá ¿no? por lo tanto esto lo coloco acá y esto coloco el color si quieren verlo así rojo un poco más grueso de acá ¿qué es lo que sé de acá de la turbina? primeramente el enunciado como no me decía que pierde calor ¿qué es lo que dijimos? ¿cómo era turbina? adiabática el calor es igual a cero ¿no? por lo tanto el calor específico es igual a qué? no existe calor específico perfecto se simplifica sea que el enunciado acá me habla de velocidad de entrada o velocidad de salida me dice la velocidad que entra o la velocidad que sale no me dice nada ¿cierto? por lo tanto si no me dice nada de velocidad ¿qué no existe? no existe lo que es energía cinética muy bien sea que el enunciado me habla de altura me dice del piso a la entrada son 5 metros del piso a la salida son 2 metros o algo a altura nada por lo tanto que no existe energía potencial ¿no? entonces tampoco existe energía potencial ¿qué es lo que me queda? me queda que acá el trabajo el volumen de control a qué es igual el trabajo el volumen de control es igual a la variación de entalpía la variación de entalpía que es igual entalpía 2 menos entalpía 1 entonces coloco acá esto es igual entalpía 2 menos entalpía número 1 entonces en la parte de acá coloco entalpía número 1 entalpía número 1 entonces ¿qué tengo esto? tengo acá pero consigo negativo lo que hago es multiplicar por menos 1 y al multiplicarlo por menos 1 ese negativo acá va a desaparecer ¿no? entonces ¿cómo me caería esto? de acá lo voy a copiar lo voy a colocar en la parte de acá a ver esto acá todavía no por acá y tampoco todavía no por acá me queda lo siguiente este negativo se multiplica por menos 1 esto acá desaparece me queda acá entalpía ¿qué? entalpía 1 menos entalpía 2 ¿no? entonces lo que hago ahora solamente es reemplazar reemplazar de datos y nada más se acaba el problema voy a ir reemplazando ¿no? coloco acá que la entalpía 1 ¿cuánto era? la entalpía 1 tenía un valor el valor era de entalpía 1 a ver coloquemos acá entalpía 1 era de 711,22 esto acá lo voy a copiar o coloquemos con unidad y todo por último entonces coloco acá menos la entalpía 2 ¿de cuánto es la entalpía 2? entalpía 2 vayamos entalpía 2 era de entalpía 2 581,5045 esto acá lo voy a copiar ¿y dónde lo reemplazo? lo reemplazo acá por lo tanto acá ¿qué es lo que tengo? tengo esto acá ahora ¿qué es lo que hago acá? meto de vuelta la calculadora y saco acá el valor del trabajo que me pedí el inciso A ¿no? si lo pueden calcular por favor ¿eso cuánto le sale? sale 129,7155 ¿159 o ¿cómo es 79? 129 129 ¿ya? 71,55 56 o 55 ya entonces ya perfecto 55 la unidad que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos ¿este sería qué? el inciso A ¿alguna pregunta sobre el inciso A? acá tratemos de copiar este cuadradito y esto acá lo pegamos en la parte de acá este es mi inciso A a ver esto por acá esto por acá esto más o menos para abajo y bienvenido al inciso A como pueden ver es fácil el sistema abierto es lo más fácil que hay para mí lo he visto más sencillo el abierto que el cerrado ¿no? ya tengo acá lo que es el inciso A inciso B lo respondí ahora ¿qué me falta? el inciso C ¿qué me pide? el aumento de entropía por cada kilogramos de vapor ¿cómo encuentro eso? a ver para eso voy a hacer esto esto acá lo voy a copiar y lo vamos a partir acá de acá un poco a la mitad ahora coloquemos acá lo siguiente aumento de entropía acá calculo el aumento de entropía ¿cómo calcula el aumento de entropía? diciendo que la variación de entropía que es igual entropía 2 menos entropía 1 entonces lo que hago acá es copiar esto acá esto lo voy a pegar esto acá coloco lo siguiente siempre que te pida aumento o incremento de entropía es igual al diferencial de entropía diferencial de entropía acá es igual entropía 2 menos entropía 1 entonces coloco acá entropía 2 menos entropía 1 ¿dónde está? no entropía 2 menos entropía número 1 acá coloco entropía número 1 entropía 1 y lo que hago acá es netamente reemplazar ¿no? reemplazo los datos acá coloco diferencial de entropía de cuánto entropía 2 entropía 2 por si acaso qué entropía voy a ocupar siempre que te pida diferencial de entropía es obvio que va a ser la entropía real no pueden hacer entropía ideal ¿no? porque sabemos que es isoentrópico cuando es ideal ¿no? entropía 2 real ¿de cuánto era? 1,8723 esto acá lo voy a copiar y lo pegamos acá entropía 1 ¿de cuánto era? entropía número 1 era de vayamos acá 1,73339 ¿cierto? entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de acá si ustedes lo pueden por favor calcular ¿eso cuánto le sale? 0,1384 0.1384 ¿no? muy bien ¿esto qué sería? sería el inciso C entonces preguntas dudas sobre el inciso A, B, C que tengan ¿cómo lo ven? fácil, difícil complicado a ver sí ese inciso C nada más es la diferencia entre la entropía de los estados sí siempre que te pida aumento entropía solamente es la diferencia que existe de entropía de la salida menos la entrada siempre que te pida aumento, incremento o variación de entropía solamente es una diferencia nada más no hay nada más caloria así que como pueden ver es sencillo inciso A, B, C ahora hagamos el diagrama acá tengo el diagrama hecho para no perder mucho tiempo el diagrama siempre es así es como hicimos para los sistemas cerrados de acá la campana va subiendo si llega abajo baja este es el punto crítico este para ustedes el líquido super enfriado ¿no? ¿qué más tengo acá? mezcla y vapor recalentado ¿no? entonces ¿qué es lo que sé? sé que acá tengo el punto 1 ¿en qué estado se encuentra el punto 1? se encuentra acá en vapor recalentado con presión de cuánto 5,62 y temperatura cuánto 260 ¿no? luego acá 5,62 en presión y acá temperatura 260 por si acaso esto de verde ¿qué es? son las llamadas isotermas perdón isobárica la isobara ¿no? acá es la presión digamos lo que tengo acá es la temperatura en caso esto acá la temperatura crítica siempre si el enunciado me da una temperatura por encima de la crítica que sería por encima de 300 tanto recién debo graficarlo por arriba un ejemplo suponiendo que acá me dio 500 ¿dónde debió graficarlo? pasando esto fuera de la campana porque no se encontraba ahí pero como se encuentra acá en 260 lo grafico acá entonces acá pongo el punto 1 porque es vapor recalentado acá pongo esto y coloco acá entropía 1 ¿de cuánto es la entropía 1? la entropía 1 se encontraba de este valor acá entonces este valor lo voy a copiar y lo vamos a colocar en la parte acá ¿no? esta es la entropía 1 ahora el estado 1 el estado 2 ¿dónde se encuentra? dijimos acá que existe un estado 2 ideal ¿no? el estado 2 ideal que es lo que tienen es isoentrópico la entropía 2 ideal ¿a qué es igual a la entropía 2 ideal entonces ¿cómo grafico eso? siempre que sea un proceso ideal de graficarlo así como pueden verlo en esta parte acá recto sin separarlo del punto 1 al punto 2 hago una línea recta sin ir entrecortado porque es un proceso ideal ¿se acuerdan que para el primer parcial ¿qué es lo que decíamos? siempre que había un montón de estados era ideal ¿no? le decía que segmentado lo vamos a graficar para el segundo parcial y para el final ¿no? cuando llamamos el tema de proceso real y el proceso es reversible y irreversible ¿no? más que todo el estado 1 el estado 2 ideal es línea continua porque es un ideal no es algo real que exista ¿no? así que acá coloco lo siguiente entropía 2 ideal ¿a qué es igual? entropía 1 y eso es igual a qué a eso acá esto lo coloco más o menos por acá para que puedan verlo y de cuánto acá la calidad 2 ideal si veo acá la calidad 2 ideal ¿de cuánto era? era de 1.8676 ¿no? entonces coloco acá ese valor ahí esto acá lo voy a copiar y tengo acá el valor de la calidad 2 ideal tal cual ¿qué más tengo? por si acaso la presión 2 es igual a la presión 2 ideal coloco presión 2 ¿de cuánto? 0.07 la temperatura 2 ideal ¿de cuánto era? acá era de 38.75 por lo tanto ¿cómo graficaba? graficaba acá temperatura 2 acá colocaba ideal aquí es igual 38.75 ¿no? así que tengo acá del punto 1 al punto 2 es un proceso ideal ¿no? coloquemos acá punto 1 para que se pueda abrir ahora ¿qué es lo que sigue? recién voy a graficar el proceso real el proceso irreversible entonces ¿qué es lo que hago acá? el estado 2 real ¿dónde se encuentra? ¿se encuentra en dónde? en mezcla muy bien perfecto ¿qué presión? 0.7 ¿qué temperatura? 38.75 entonces ¿qué es lo que hago acá? digo que temperatura 2 ideal a la que es igual a temperatura 2 real ¿no? entonces acá le quito esto y esto lo hago un poco más acá y esto si quieren verlo lo hacen un poco más acá tengo esto acá ¿no? perfecto temperatura 2 ideal igual a temperatura 2 real igual a 38.75 ¿no? va a ir a este punto presión 2 es igual tanto real como ideal tal cual lo que hago es como es un proceso real siempre se lo debe graficar así como pueden ver segmentado entrecortado porque si yo grafico así con línea recta va a estar mal porque este es un proceso real no ideal ni irreversible proceso irreversible por lo tanto siempre que sea proceso irreversible o real siempre que tenga rendimiento otra palabra siempre graficarlo así segmentado ¿no? segmentado entrecortado ¿no? y después marcar el punto 1 al punto 2 acá así con flechita que están yendo del punto 1 al punto 2 ¿qué más falta acá? colocar de cuánto es la calidad 2 real la calidad 2 real de cuánto va a ser es de este valor acá entonces esto acá lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte acá calidad 2 real es igual a 0,94 ¿qué me falta acá? colocar el valor de la entropía 2 real ¿de cuánto la entropía 2 real es de este valor de acá? entonces lo que hago es esto voy a copiar y esto lo voy a poner en la parte de acá entropía 2 real de esta forma tengo mi diagrama que es temperatura versus entropía hay exámenes que el estado real no es mezcla es vapor recalentado en caso que fuera este vapor recalentado ¿qué es lo que hacía? lo pegaba bueno por acá digamos porque en un modelo era un estado real eso es estado 2 pero iba muy menos por acá entonces iba acá mi estado 2 real la temperatura 2 real iba a ser por acá arriba desde este punto iba a ir hasta acá pero en este caso no en este caso la temperatura 2 ideal es igual a la real y se encuentra en mezcla en caso que haya sido vapor recalentado tiene que ir sobre esa misma línea ajá ¿por qué? porque en caso que acá fuera vapor recalentado ¿con qué presión va acá? 0.07 y esta isobara acá ¿de qué presión es? de 0.07 entonces ¿dónde iría? iría acá ¿no? ¿y qué cambiaría acá? solamente la temperatura sería más elevada primeramente y nada más porque dentro de pie igual va a ser acá diferente eso en caso que sea real perdón que en caso que sea vapor recalentado ¿no? y no hay más que hacer no sé si está claro alguna pregunta que tengan acá véanla acá retro ¿cómo estaba esto? ¿cómo estaba? no esto acá y bueno con esto vamos a culminar la lluvia ¿tiene alguna duda pregunta sobre esto?